¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Este tema debate del día de hoy vamos a hablar de alergias alimentarias y esta noticia, esta información científica que nos asustaba porque en los últimos años creció de forma alarmante la cantidad de personas que tienen alergias alimentarias y muchas veces esto se ve en adultos pero también ya empieza a verse en bebés de repente que son intolerantes les cuesta mucho empezar a cambiar la leche materna por otros alimentos porque les da alergia ya vamos a hablar de este tema en instantes y comentamos de por qué estamos tan preocupados claro, estamos preocupados porque esto ocurre también recordemos, bajo estadísticas que se registraron en 1993 y en el 2006 se triplicaron las asistencias por alergia alimentaria en los Estados Unidos luego en el 2013 y últimamente en el 2019 ahora, ¿de qué manera eso se puede ver también en otras regiones o aquí en nuestro país? vamos a consultar ahora con la licenciada ahí ya está la nutricionista Carolina Sosky acompañándonos Carolina, muy buenos días gracias por participar en Vive la Vida XL bella siempre la licenciada te escuchamos con esto que es tan importante porque están aumentando los casos y cómo saber primero, ¿qué es la alergia alimentaria? estamos con Amparo, con Carlitos Carolina muchas gracias por la presentación Sani, la bella como siempre sos vos saludos a Carlitos saludos a Amparo para mí es un placer estar con ustedes y realmente sí este es un tema bastante alarmante me toca mucho de cerca ver este tema en mi práctica profesional diaria porque cada vez más los alimentos se vuelven nuestros enemigos ese sería un poquito el concepto así muy básico para definir una alergia alimentaria o sea, una alergia alimentaria es una reacción adversa una reacción exagerada una reacción que no debería existir ante un alimento que para muchas personas un alimento que puede ser totalmente saludable incluso, ¿verdad? o sea, que no es algo común es algo poco frecuente que compromete principalmente al sistema inmunológico y cómo descubrir o cómo saber si tenemos una alergia más allá de que hay muchas pruebas muchos test normalmente la forma casera o la forma práctica de que somos alérgicos es que luego de no más de una hora de haber ingerido un alimento y en las imágenes que estamos viendo por ejemplo la frutilla la persona tiene alguna reacción inmediata una reacción rápida una reacción masiva que puede desencadenarse desde la piel puede aparecer con unas reacciones de ronchas de picazón por todo el cuerpo pueden aparecer labios hinchados o con hinchados entonces la persona cada vez que tiene o experimenta luego de comer ese determinado alimento ese tipo de síntomas dice bueno evidentemente soy alérgico a este alimento claro y eso se trata con ciertos medicamentos medicinas que tenemos que tener o sea la persona que se define como alérgica tiene que tener a mano estos medicamentos porque si no se trata a tiempo esto puede ser hasta mortal cuando es fatal ¿cuándo es fatal licenciada? totalmente totalmente porque se puede producir algo que se llama en términos médicos shock anafiláctico esta reacción exagerada masiva en nuestro sistema inmune ante la presencia de este alimento entonces en uno de los casos se cierra toda la vida respiratoria la persona se queda sin poder respirar y muere es por eso que tenemos que tener a mano los famosos antialérgicos los antihistamínicos que vienen de forma inyectable vienen de forma de pastillas licencia sería una reacción alérgica clásica ahora hay reacciones que parecen similares pero no son las mismas y que pueden disimularse más y que no son tan graves como son las intolerancias alimentarias a diferencia de una alergia la intolerancia no podría llegar a la muerte es simplemente una respuesta también exagerada en nuestro sistema inmunológico pero que no compromete la vida del paciente sino que simplemente le produce manifestaciones adversas como picazón piel piel inflamada erupciones también se puede manifestar con una alergia se puede manifestar con una migraña licenciada con respecto te interrumpo un ratito porque quiero saber ¿podría llegar a heredarse algunas de estas alergias que habías mencionado o puede desencadenar en alguna altura de la vida ya un poquito mayor ¿pueden darse estos casos? hay diferentes tipos de alergias en algunos casos sí pueden ser hereditarias pero en otros casos el sistema inmunológico para hablar de forma muy fácil y muy simple enloquece enloquece ¿y qué quiere decir esto? que se puede dar en cualquier etapa de la vida sin ningún antecedente pero algo tiene que hacer como para que explote eso de alguna manera un detonante que hizo el famoso que se me despierte tal cosa por lo general sí tiene que ver con que por algún motivo las defensas bajan bajan en algún momento de la vida y esto hace que el cuerpo reaccione exageradamente a un alimento hay otros factores que pueden ser causantes de la alergia como por ejemplo la introducción temprana de alimentos un bebé le estamos introduciendo alimentos a los cuatro meses este bebé podría ser más propenso a desarrollar una alergia que una intolerancia ustedes habrán escuchado muchas veces esos famosos casos donde la mamá dice ay pero ya tiene hambre la alergia ya no le llena entonces empiezan a introducir alimentos mucho antes de los seis meses que la OMS hoy por hoy indica que la introducción de alimentos debe ser a partir de los seis meses este tipo de situaciones de introducción temprana puede desencadenar alergias otra teoría de la musicidad desarrollar alergias que nuestro intestino que hoy está muy muy de moda está muy conocido en términos médicos la microbiota intestinal que son las bacterias que conviven en nuestro intestino bajan su actividad o tienen una actividad reducida y eso hace que seamos más propensos y que nuestro intestino se vuelva permeable ¿qué significa intestino permeable? que haya como unos pequeños agujeritos a través del intestino por mala alimentación por el estilo de vida que llevamos que permita el paso de sustancias que no deberían estar en nuestra sangre directamente a la sangre y eso también puede desencadenar una alergia así como también otras teorías que están siendo estudiadas es que bueno hoy por hoy estamos pasando por una situación muy difícil a nivel mundial que es una pandemia pero este exceso de higiene este niño que está todo el día encerrado está todo el día en una burbuca que no tiene una mascota que no juega en la calle o que no se mueve en ambientes poco poco asépticos o ambientes muy limpios también es más propenso a desarrollar alergia porque hablando mal y pronto su sistema inmunológico se vuelve inútil o no puede resistir ante cualquier presencia de algún alimento licencia con relación a esto de por ejemplo la intolerancia o la alergia ¿qué pasa si uno no se da cuenta? hay gente que a lo mejor es celíaca hace mucho tiempo y no lo sabía pero si por ejemplo está teniendo problemas intestinales una vez tras otra vez ¿es cierto que esto puede llegar a generar otras enfermedades como por ejemplo cáncer? es cierto es cierto nosotros tenemos que tener sospechas ante síntomas mínimos o sea por supuesto si esto se da una vez no le deberíamos dar demasiada importancia pero si una persona vive con diarreas a repetición si una persona vive con dolores de cabeza muy frecuentes con erupciones en la piel que no tienen ninguna explicación que no se entiende el por qué y esto es algo que pasa los años o pasa el tiempo y no se resuelve se recomienda buscar ayuda profesional hay estudios hay pruebas hoy en día que pueden determinar si algún alimento es tóxico por decirlo de alguna manera para una persona porque allá había una frase muy conocida de un filósofo griego hipócrates que decía lo que es alimento para algunas personas puede ser un veneno para otras y si estas personas constantemente viven afectando su calidad de vida o no se sienten del todo bien porque muchos asumen que esto es normal tener una diarrea esporádica es normal o vivir con la panza totalmente inflamada es normal o por lo menos yo ya lo considero normal dicen muchos pacientes digamos si esto se da a repetición es muy importante buscar ayuda licenciada ya para ir finalizando también hay registros en nuestro país de personas que hayan presentado este tipo de alergias alimentarias y si es así cuáles son las más frecuentes en nuestro país hasta ahora desconozco si hay estadísticas pero si puedo hablar de las estadísticas a nivel mundial a nivel mundial aproximadamente al comienzo hace años atrás el 2% a 3% de la población era alérgica hoy por hoy se considera que el 10% de la población ya puede ser alérgica a algún alimento y increíblemente intolerantes a alimentos pueden ser más del 50% cualquiera de ustedes puede ser intolerante a algún alimento y no se lo está no se está percatando ¿y por qué no se está percatando? porque los síntomas no son muy graves porque no le dan realmente suficiente importancia y esa es la gente que convive con su botiquina cuesta y que dice bueno hoy se me duele la cabeza me tomo tal cosa mañana me duele la panza tengo tal medicación pero son personas que probablemente están padeciendo una intolerancia que como dije que no compromete la vida no es grave pero hasta el 50% de la población puede ser intolerante de alimentos y la otra pregunta que me habían hecho es si esto tiene algún tipo de solución o no recuerdo la última pregunta porque fueron tres ¿cuáles son las alergias alimentarias más comunes acá en el Paraguay? ¿qué pregunta le hiciste? no, dos no esa última sí esa que dijo Luján también fue perdón también fue la última pregunta la última pregunta de todas las más comunes son los lácteos los lácteos Amparo perdón Amparo las lácteos no, ella se llama Amparo Luján se llama está bien adiviné perdón no, licenciada tranqui entienda nomás a ver escuchamos no, las más comunes son la leche de vaca que es súper súper común en los niños pequeños o sea ya los niños que van al médico muy a muy temprana edad estamos hablando de todos tres meses seis meses están probablemente teniendo una reacción de alergia alimentaria la otra reacción probable es al gluten hay que declarar y clasificar que hay personas celíacas y hay personas intolerantes al gluten que son cosas muy diferentes otro tipo de reacciones comunes son los frutos secos el huevo el huevo que es un alimento tan común tan frecuente también puede ser una reacción común ciertas frutas ciertas verduras pueden estar desarrollando no son las más frecuentes pero sí y también algo que a mucha gente no le gusta cuando se le cuenta porque nosotros en la clínica hacemos pruebas de intolerantes alimentarias hay muchas personas intolerantes a la levadura eso implica que deben eliminar no solamente los panificados la cerveza la media luna que difícil bueno licenciada si nos da sus redes para poder ubicarles ubicarle con preguntas con mucho gusto en Facebook estoy como Carolina Sosky en Instagram estoy como arroba caro sosky para lo que necesiten con mucho gusto vive la vida que nada te detenga vive la vida